Cuando la nueva consola de Nintendo se presentó a finales del pasado mes de octubre, hubo un título que destacó bastante sobre los demás. Era un nuevo juego de Mario en 3D, y solo por ser un juego de Mario en 3D llamó muchísimo la atención, entre los fanáticos de Nintendo y el mundo gamer en general. El título lo volvimos a ver cuando se presentó junto a otros juegos el pasado 13 de enero, y el nombre elegido fue Super Mario Odyssey. Un título de Mario muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a jugar, ya que tiene algunas cosas nunca vistas en esta clase de juegos, y muchos dijeron que debía llamarse Grand Theft Mario, debido a su parecido a los títulos de GTA, porque incluye coches y humanos como en la vida real. Hasta el momento se sabe muy poco de él, pero lo único seguro es que tendrá escenarios inspirados en lugares reales de Nueva York. Mario llevará su gorra de toda la vida, pero esta vez la gorra tendrá vida propia, y nos ayudará bastante en el juego. En Super Mario Odyssey tendremos la libertad de ir a donde queramos, saldremos del planeta champiñón, para ir a una aventura ambientada en numerosos mundos. Y por último, como no, haremos frente al terrible de Bowser, pero él no estará solo ya que contará con nuevos amigos que nos harán la vida imposible en el título. Bueno chicos, lo único malo con el juego es su fecha de salida, y es que Nintendo nos ha puesto a sufrir con la fecha de salida de este gran juego que será el número 16 de Mario, y el juego de Mario número 7 en 3D. Se espera que llegue para finales de este año, solamente para la consola de Nintendo, que ya queda menos de un mes para que se ponga a la venta en el mundo entero. Así que bueno, nos veremos en un próximo video. Adiós.